Para la iglesia católica, Santa Rosa de Lima fue la primera mujer de América canonizada. En México, pensar en Santa Rosa de Lima es pensar en el cártel huachicolero. Isabel Flores de Oliva fue canonizada por el Papa Clemente X y convertida en patrona de Lima Perú de los institutos policíacos, los institutos armados y los institutos educativos, además de ser la patrona de los enfermos con tuberculosis. En tanto, en México, el cártel de Santa Rosa de Lima nació en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Villagrán, estado de Guanajuato, y se dio a conocer formalmente en el 2017, aunque testigos aseguran que sus actividades datan de al menos un par de años antes. Hoy, el cártel de Santa Rosa de Lima es uno de los grupos delictivos abiertamente declarado en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este cártel fue negado. No existía oficialmente. Fue hasta el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando se reconoció la existencia formalmente, principalmente en el estado de Guanajuato. Y lo reconocieron debido a que el inicio del combate al robo de combustible afectó los intereses directamente del cártel de Santa Rosa de Lima. Este grupo delictivo ha dejado narcomantas en contra del presidente, dejó un vehículo con un explosivo en su interior. De hecho, he hablado ampliamente de estos acontecimientos del enfrentamiento entre el cártel con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un video anterior por si quieres más información sobre el tema. Hoy, este 4 de marzo del 2019, las Fuerzas Armadas volvieron a ingresar a esta comunidad de Santa Rosa de Lima con un objetivo, dar con el líder del cártel, apodado El Mar. La incursión de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina se da en un contexto bastante peculiar. Resulta que quienes están mostrando oposición a que entren las Fuerzas Armadas son los habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima, de Villagrán y de Juventino Rosas. A tal grado han manifestado su respaldo al cártel que lo que han hecho ha sido tomar vehículos, incendiarlos y ponerlos a obstaculizar las vialidades. Incluso una patrulla estatal fue incendiada y fue colocada en el acceso a la comunidad de Santa Rosa de Lima para impedir el ingreso de las Fuerzas Armadas. Otra de las vialidades afectadas es la Salamanca Querétaro, a la altura del municipio Juventino Rosas, la avenida Constituyentes y también el acceso a la colonia Progreso Solidaridad en el municipio de Celaya. Pese a las acciones emprendidas por los ciudadanos que no quieren que entren las Fuerzas Armadas, finalmente la Policía Federal, la Marina y el Ejército lograron entrar a estas zonas en busca de los dirigentes. Hasta el momento en que estoy haciendo este video no se ha reportado si dieron con el paradero del Marro o con alguna de las otras cabecillas de este cártel. Pero llama la atención un dato, el respaldo que le está dando la gente a este grupo delictivo. Hoy lograron entrar las Fuerzas Armadas a la zona, pero el pasado 23 de febrero aproximadamente 50 personas, la mayoría mujeres, echó de las calles de la zona a las Fuerzas Armadas que andaban haciendo operativos de vigilancia. La gente pedía que no hubiera ninguna autoridad federal tratando de dar con los dirigentes de este cártel. Lo que dijeron en respuesta las autoridades es que decidieron salir del lugar para evitar algún tipo de confrontación con los ciudadanos porque con ellos no es el problema. Y una vez que dejaron Santa Rosa de Lima, los habitantes que echaron a las Fuerzas Armadas quemaron llantas para evitar que regresen a su comunidad. Este es un episodio más del enfrentamiento que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el cártel huachicolero. Una nueva forma recientemente descubierta, aunque con una existencia desde hace varios años, una nueva forma de delinquir en México y uno de los nuevos enemigos del gobierno federal. Un enemigo del que, pese a que ya existía, nunca supimos que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo combatiera. ¡Moraleja! Tremendo reto el que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no solamente enfrentar al cártel huachicolero, sino de enfrentar a un grupo delictivo que recibe el apoyo de los ciudadanos de la zona. Un apoyo que se puede explicar de diferentes maneras. Puede ser, una, por afinidades con el grupo delictivo o porque también están involucrados en esa actividad. O dos, por el abandono de los gobiernos anteriores, por no llevarles programas sociales u opciones de desarrollo, por lo que los habitantes se han visto en la necesidad de encontrar alguna manera de salir adelante y lo han encontrado a través del robo de combustible. O, incluso, puede ser gracias a una combinación de estos dos factores el hecho del por qué los ciudadanos apoyan al cártel Santa Rosa de Lima. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solamente tiene que enfrentar a delincuentes que se dedican al huachicoleo, también tiene que considerar en sus operativos, en su estrategia del combate a ciudadanos como los de Santa Rosa de Lima. Obviamente, no todos. Y hemos visto que, si bien el mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que lleva programas sociales a aquellas zonas donde abunda el huachicoleo, hemos visto que estos programas, esta estrategia, no ha funcionado en aquella zona de Guanajuato. No bastaron los apoyos para que los ciudadanos dejen de respaldar a los huachicoleros. Este problema se ha vuelto más complejo y ha involucrado también amenazas al presidente de la República. Estamos por parte de un grupo que amenaza al presidente y por parte de la presidencia que está haciendo operativos para dar con la cabecilla de este cártel. Una historia que apenas se está escribiendo. Gracias por reventar el botón de like, por suscribirte y seguirme en el resto de las cuentas. Y he querido incorporar un nuevo formato al término de cada uno de los videos. Un pilón informativo. El pasado sábado 2 de marzo hubo en el auditorio de la Cámara de Senadores un taller de escuela de política. Acudieron aproximadamente 200 jóvenes, la mayoría de la UNAM, a recibir clases del cómo ser un político. Esta clase fue impartida ni más ni menos que por Israel Betanzos, un priista que fue denunciado en el 2011 por mandar a golpear a otros priistas cuando se estaba renovando el Consejo del Tricolor en la Ciudad de México. Muy ligado, por cierto, a Cristian Vargas, apodado el dipú hooligan, y ligado también al priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Alguien con una tremenda historia a quien le podría dedicar 5 videos y de los más feos. Y otra de las ponentes en esta clase fue Mariana Moguel, hija de Rosario Robles. ¿Te imaginas ir a clases de política y que estos dos personajes del PRI te den clases? ¡Los leo!